... Detalles sobre el proceso de subasta de espectro para el ingreso de 4G al país se dieron a conocer en el tercer día de la reunión del Comité de Radiocomunicaciones de CITEL. Hemos aprovechado este evento para hacer un debate sobre lo que está pasando en Colombia de la asignación de la nueva telefonía celular, el que es el internet inalámbrico de alta velocidad, llamado también cuarta generación o 4G. Lo que está previsto es que en estos tres años se haga una subasta de 300 MHz adicionales, esperamos llegar a 490 MHz incluyendo los 90 MHz de la banda de 700 MHz del próximo año, al igual que la subasta que estamos haciendo este año que son 225 MHz. En el panel, el jefe de la cartera resaltó que la búsqueda de nuevas frecuencias dentro del espectro es uno de los retos más importantes en el continente. Estamos pues haciendo este debate y hay muchísimos elementos que tener en cuenta en este debate y es cuántos operadores, quién participa, si los nuevos o los establecidos, qué obligaciones tienen, cómo se asigna el espectro. De otra parte, la jornada se complementó con un recorrido por Santander por parte de los miembros del comité para conocer de cerca las oportunidades de desarrollo de la región. Este lugar es magnífico, estamos muy apreciados de toda la hospitalidad que hemos mostrado aquí. Las personas son maravillosas, no solo las personas en la conferencia, tengo que decirles, las personas en la calle necesitan cualquier cosa, y están dispuestos a darles direcciones, dispuestos a ayudarte, es increíble. La primera vez que visito Santander y Bucaramanga, es un gran privilegio para mí, es un honor y la gente tan amistosa, una bienvenida que no se puede mejorar. Y por supuesto, el vistazo aquí es increíble, qué belleza se ve aquí en el Parque Nacional Chicamocha. La verdad que esto colmó mis expectativas, esto es muy lindo, la verdad que lo recomiendo. ¡Disfrútalo!